Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Francisco Garrido, si les interesa lo que estoy subiendo, los invito a suscribirse. Y bien, en el video pasado había comentado una nota que encontré donde habla de Martín Lutero como el hombre que tradujo la Biblia. Y enumeré una lista de traducciones previas de la Biblia a lenguas locales, siendo la primera de ellas una traducción del año 348, hace mucho tiempo. Hoy leyendo un artículo sobre el iluminismo leí que los iluministas crearon la enciclopedia. Entonces, claro, uno lee que crearon la enciclopedia y uno piensa quizás que no había otras antes. Bueno, en realidad los iluministas crearon L'Enciclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. O sea, la enciclopedia o Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios, pero como era un nombre muy largo le quedó la enciclopedia. Igualmente ya existían muchas enciclopedias, muy vastas incluso, como esta de la cual vamos a hablar ahora que es El Espejo Mayor, el Speculum Majus de Vincent de Beauvais. De Vincent de Beauvais se ignora con exactitud la fecha de su nacimiento y de su muerte. Se ubica su nacimiento alrededor del 1190 y su muerte en 1264. Sabemos que fue un fraile dominico, escritor y teólogo francés. Se supone que habitó en la Casa de los Dominicos de París y luego en el Monasterio Dominico de Beauvais y el Monasterio de Royaumont. Estos dos últimos fundados por San Luis IX de Francia. Escribió varias obras. La Educación de los Príncipes, Tratado Consolatorio por la Muerte de un Amigo, dedicado a San Luis IX ante la muerte de uno de sus hijos. Y sobre todo, la obra que es tema central en este video, el Speculum Majus o Espejo Mayor, una de las enciclopedias más importantes del Medioevo. El Speculum está dividido en tres partes. El Espejo Natural, dedicado a temas como la luz, el color, los cuatro elementos, los fenómenos atmosféricos, el mar y los ríos, la agricultura, los metales, las piedras preciosas, las plantas, los animales, la astronomía, entre otros. La segunda parte, el Espejo Doctrinal, aborda el vocabulario latino, la filosofía, la gramática, la lógica, la retórica, la poesía, la virtud, las artes políticas, entre otros temas. Y finalmente, el Espejo Histórico, acerca de la historia, contando el Espejo Mayor entre sus tres partes, con más de 9.800 capítulos. Entonces nos despedimos con una frase de Benzane de Beauvais. Es espejo todo lo que es digno de contemplación. Muy bien, yo soy Francisco Garrido, nos encontraremos en el próximo video.